aunque es sólo una suposición con insuficiente evidencia mi hipótesis es que las brujas son como frascos de magia a medida que pasan los años su magia se acumula poco a poco cierto y como no la utilizan se puede desbordar pueden ver este frasquito toda esa magia está que se desborda cuando excede su capacidad la magia comenzará a atacar el cuerpo en los meses de los demonios son cuando las brujas reúnen la mayor cantidad de magia ana practicó su habilidad todo todos los días mientras estaba en el castillo el día que alcanzó la madurez cayó inconscientemente porque había agotado toda su magia cuando despertó ya había experimentado lo que se suponía que era la peor madurez y de esa así creo que esa es la clave para resolver la posesión demoníaca entonces si una bruja libera continuamente su magia y la mantiene en un cierto nivel de seguro quizás la agonía del despertar se reducirá en un en una gran medida o incluso por completo como líder de la ciudad fronteriza puedo proporcionar cuartos para que las brujas practiquen su magia nadie intentará capturarlas en juiciarlas o ahorcarlas si mi teoría es correcta entonces la ciudad fronteriza podría convertirse en la montaña sagrada que todas han estado tratando desesperadamente de encontrar su alteza ya hemos firmado su contrato estamos dispuestas a trabajar para usted en la ciudad fronteriza primero practicarán repetidamente sus habilidades hasta que puedan dominarla como lo hace ana dicho esto comencemos por favor muéstrenme sus habilidades lightning intenta volar lo más rápido que puedas jeje en ese caso no me pierdas de vista estoy volando fue todo gracias a lightning y su habilidad de vuelo que wendy pudo llegar a la ciudad fronteriza si parece si parece de mi edad ella es realmente valiente la habilidad de la hermana wendy es controlar el aire ella también es muy poderosa por el poder del aire hemos conseguido tantas hermanas en un abrir y cerrar de ojos todo se ve todo se debe a su alteza también estoy muy feliz al piso dime ana no crees que últimamente la hermana night night y gay parece un poco extraña se rumorea que está enamorada extraña te refieres a su ropa yo no me refiero a su ropa no sientes que es un tono y su mirada hacia el príncipe ha cambiado a comparación de antes ha florecido el amor en serio no me he dado cuenta o bien ana luego no me culpes por no advertir advertirte esta chica no sabe no sabe nada we we o que suena que se escucha que se asustaron a la alarma o es la alarma es la señal de que las bestias demoníacas están atacando a la muralla qué pasa a mis señores y soldados qué está pasando no veo ninguna horda de bestias demoníacas fue una falsa alarma fuiste tú quien hizo sonar la alarma yo no fui si su alteza mire ese ese tipo está aquí ese tipo quien ese tipo estoy mirando es el híbrido que casi me mata hace unos años a en serio ese fue el que te dejó esa cara así como como la cicatriz lógicamente una bestia demoníaca es una simple bestia como cualquier otra no tiene inteligencia por lo que no entenderá el concepto de retirada la mayoría de ellos mueren al atacar la fortaleza de longson sin embargo las defensas de la fortaleza nunca antes han sido violadas en los últimos años no sólo no han sido asesinado no ha sido asesinado sino que incluso ha sobrevivido durante muchos años es un león tengo un mal presentimiento sobre esto hombres apunten protejan a su alteza es un león volador mirar está mirando que está pasando porque se ha detenido que mira este león ha saltado fuego abran a fuego ahora ahora fue un salto y voló está diciendo robar como un león que está pasando no destruyó una parte de la muralla aterrizó lo sabía puede determinar nuestros puntos débiles el hecho de que atacó la parte más débil de la muralla significa que él tiene inteligencia alteza el híbrido está volando hacia la ciudad segunda división vengan aquí se quedarán a resguardar la muralla por ahora todos conmigo capítulo 47 están buscando a la bestia están por las zonas cercanas nunca hubiera adivinado que las bestias demoníacas pudieran aprender al observar durante un largo periodo de tiempo y eso no es todo también puede hallar soluciones a las defensas humanas pensé que eran simples y tontas bestias y subestime su inteligencia son muy duros ayuda están comiendo por allí vamos oh dios ese es mi vecino el viejo fork la bestia se lo ha comido no pobre viejo fork se ha escapado no o desmembramiento están mostrando ahí el pedazo del viejo fork cuidado a tu derecha roo apareció el león se va a comer a uno ay no me ha agarrado no me va a matar ayúdenme diablos lo ha atrapado lanceros ataquen a ese león mierda no es imposible disparar con este caos está muy muy difícil matarlo ustedes escuchen escuchen con atención suban a los tejados o a lugares elevados y asegúrense de no dañar a ningún civil está bien señor el león los está les está aplicando como viento poder del viento wow y le dispararon en la cabeza pero sostienen más rifles cuántos rifles tienen el león lo vio y dijo oh maldito te voy a matar y acá llegó ay ax iron steel ese me olvidó el nombre te tengo bastardo aún me recuerda soy yo esta es mi presa te voy a devorar oh el león creo que va a morir te enviaré de regreso a donde perteneces al infierno boom boom le dio tiros lo dispararon como tres veces perímetro de hermes al norte de grey castor ha llegado una babosa no sé eso que es mantengan sus posiciones no dejen que ni una sola bestia demoníaca se acerque a la ciudad si señor esas son otras no ese es otro reino mejor dicho espera que demonios es eso oh es un cien pies ayuda a se comieron a alguien se comieron a al que estaba ahí mirando jojo me lo deporé todo es como un cien pies no no sé que sea a joven madre invadieron la ciudad de esa un poco de animales salieron de la boca de esa bestia llegó el ejército el ejército de los animales estamos condenados se acabó vamos a morir la ciudad sagrada va a ser 48 retirada retirada todos váyanse nosotros el ejército del juicio nunca nos rendiremos vayamos a la puerta norte ha llegado una gárgola centro de la ciudad muralla del norte están abriendo las puertas toda la toda la zona exterior de la ciudad está perdida sin embargo la catedral sigue siendo la más importante no podemos hacer que podemos hacer con los pocos que quedamos ahí vienen las bestias demoníacas llegó un pájaro con cuernos unos lobos no sé qué son esos todos traguen sus píldoras y prepárense para luchar por hermes esas píldoras los vuelven más fuertes por la nueva ciudad santa a por ellos destruyeron a todas las bestias retrocedan todos retrocedan los guerreros del castigo divino de dios ya están aquí llegaron los guerreros más fuertes los guerreros del castigo de dios o qué es eso quiénes son no importa qué tan fuerte seas mientras seas humano no hay forma de que puedas detener a esos híbridos demoníacos bueno van a atacar a este man y él lo detuvo con una mano o con las dos manos digo lanza infernal le dieron al pajarraco oh qué rápido qué fuerza tienen no puedo creer que su poder rivalice con ese híbrido demoníaco soy fuerte está acribillando a los monstruos torre de la catedral mientras tanto en la catedral están viendo cómo pelean contra las bestias demoníacas esta gente quiénes son no sé dijeron ya ganamos parece que hemos ganado los tres arzobispos son como malos parece la victoria estaba en nuestra expectativa arzobispo typhoon pero lo que más importa es que los ejércitos de los refuerzos de los cuatro grandes reinos fueron aniquilados arzobispo heiter en en efecto enviaron miles de infantería y caballería pero todos terminaron como carne de cañón en el campo de batalla esto significa que las defensas fronterizas de los cuatro grandes reinos podrían ser ahora inexistentes fue un plan brillante sin embargo muchas píldoras en el proceso también han sido gastadas y también hemos perdido gran parte del ejército del juicio eran el núcleo del poder de la iglesia pues no teníamos otra opción es las salvajes bestias han aparecido es exactamente como dicen en el libro santo no nos queda mucho tiempo para la gran no sé aniquilación puede ser si el continente no se unifica como uno y reúne un gran poder todo lo que nos espera es la destrucción es la destrucción sin embargo no es que la destrucción sea tan mala los humanos ordenan los humanos ondean sus banderas bajo el nombre de la justicia pero lo que hacen son aún más horribles que las bestias demoníacas tal vez no seamos mejores que ellos hater basta con tu lenguaje blasfemo estás en contra de la voluntad de dios no tiene que preocuparse por eso no tiene por qué preocuparse por eso arzobispo taipú no se preocupe y ha dicho dios explícitamente que quiere que la humanidad sobreviva que tal que él quiere que mueran todos como sabes si no se preocupa más por los demonios que por nosotros o tú te vas a ganar un golpe arzobispo main cuidado con la violencia es cierto que dios no prefiere a los humanos ni se preocupa por los demonios solo amará a quien salga victorioso capítulo 48 creo que ha terminado gracias por verlo y nos vemos luego no chao 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 chao